¡Suscríbete! En los títulos, Juan, en la Villa Carlos Paz, el gran evento del fin de semana fue el Rally de la Bandera, donde allí asistieron varios carlospacenses, tanto como pilotos como navegantes, y uno de los grandes resultados fue para la familia Clus, con Gerardo y Virginia, que lograron ganar y también subirse al podio en su categoría, pero en este caso tenemos ya en línea a Virginia Clus. Bueno, ya para saludarla entonces a esta joven navegante carlospacense, que junto a su padre, Gerardo, tuvieron un gran fin de semana en este campeonato cordobés de Rally. Virginia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, bienvenida. Buenas noches a toda la audiencia, bueno, un gusto estar en contacto con ustedes nuevamente. Bueno, fue un fin de semana bueno también, más allá de lo que consiguieron, en este caso también, de otra vez poder disfrutar con tu padre de correr en Carlos Paz, nada más y nada menos, de jugar de local de vuelta. Sí, 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 la verdad que estar en casa siempre es lindo, con una carrera distinta, a lo que estábamos acostumbrados, al ser todo en asfalto tenía un picante ahí raro, y bueno, muy contentos por el resultado, haber subido al podio, que nos ha salido tan bien, así que bueno, muy contentos con eso. Bien, y contános también cómo se fue dando todo el fin de semana, sabemos lo que fue el superespecial de la Costanera, el día sábado, después en el sector de Copina, decías esto también, de correr toda la carrera completo el fin de semana en asfalto. ¿Cómo se sintieron? ¿Cómo se fue dando todo? Sí, sí, bueno, el sábado hicimos un tramo allá en Copina, corrimos en la Costanera, que está seno de gente, y bueno, el domingo también nos llamó la atención, que había mucha gente en los tramos, muchas familias, a pesar del frío y de que haya sido un asfalto, había mucha gente, y bueno, no era algo de lo que más me gustaba a mí el asfalto, como no es de antes, no es de lo más lindo, me gusta más la tierra, obviamente, pero bueno, fue una carrera muy linda, los caminos que tenemos nosotros acá en Coro, y particularmente en Carospas, son espectaculares, así que bueno, me terminaron gustando. Bien, Virginia, me imagino que también para ustedes, saldo positivo, ¿no?, lo decíamos recién, de muchos carlos pacenses que estuvieron presentes de local, corriendo en el rally cordobés, algo también que habla bien de nuestra ciudad. Sí, 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 bueno, acá nuestra ciudad es muy fierrera, tanto la provincia de Córdoba como Carlos Paz, somos muy fierreros, somos muchos los que estamos en este deporte, así que bueno, también contentos de que todos haces podido participar este rally tan lindo, tan emblemático como es el rally de la bandera. Bien, y con este resultado, ¿cómo han quedado en el campeonato? ¿Qué es lo próximo que se viene? En cuanto al rally cordobés, ya después hablamos de las otras categorías. Sí, bueno, estamos arriba de todo y bueno, estamos viendo a ver qué vamos a hacer, si vamos a ir a la próxima carrera que es en Belville, estamos ahí pensando, es a fin de julio, así que tenemos todavía un tiempito para pensarlo, pero bueno, ahí estamos viendo cuáles son las ideas de seguir en el rally cordobés o qué hacer. Bien, bien, bueno, el fin de semana justamente el ganador fue Villagra, que también lo conocés muy de cerca. La idea es poder volver en algún momento al rally argentino junto a él. ¿Cuál es la idea para esta segunda parte del año, que ya estamos llegando a casi julio? No, no, yo con Fede tengo cerrado el año en el rally argentino, siempre lo voy a estar acompañando ahí en el argentino, y bueno, él se sumó a esta fecha con su hijo para, bueno, que su hijo aprendiera y para el día de mañana poder subir el hijo como piloto, así que bueno, esta fue una carrera, creo que una de las pocas que va a correr en el rally cordobés, o no sé, a lo mejor se suba a otra más cuando esté por acá cerca, con el hijo también, como para enseñarle. Claro. Bien, y viendo lo que pasó el fin de semana en Carlos Paz, volviendo a tener un gran evento fierrero, como bien decías recién, me imagino que la ilusión tuya para el futuro de poder sacarte las ganas y, bueno, correr un rally mundial también. Y sí, sí, obviamente, las ganas están siempre, siempre esperando, sé que hace muchos años que no está, a ver si el año que viene se puede dar, pero bueno, no hay novedades de eso por ahora en el ambiente nuestro, creo que, que no sé si va a ser el año que viene, yo cálculo que va a ser en el 2024, porque está muy, muy fría, toda la parte para venir acá a Argentina en el 2023. Bien, y con esto del fin de semana también, Virginia, de correr con tu padre, de correr en familia, si bien no es algo nuevo para vos, pero también imagino que tiene un significado diferente, decíamos en el comienzo también de la comunicación telefónica, de correr en nuestra ciudad, de descansar en tu casa, el fin de semana, bueno, cómo fue, se dio también y cómo lo vivió la familia de afuera, un poco. Sí, 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 bueno, estar en casa es más cómodo siempre y, bueno, la familia siempre apoyando, siempre es ahí esperando la asistencia, esperándonos, siempre agradecida de la familia, de los amigos que siempre nos apoyan y siempre están atrás nuestro en todo, en todas las carreras, o sea, cuando estoy con mi papá o con Fede, siempre están ahí al pie del cañón y, bueno, correr en casa siempre por ahí tiene una presión, pero, bueno, nos fue muy bien y estamos muy contentos de ese resultado. Bien, y con esa confirmación también que decís que junto al Coyote Villagra vas a estar durante todo el año, cuál es el sueño que tenés por delante, ya para lo que se viene, para más adelante, imagino también que siendo de nuestra ciudad y que te gustan tanto los autos, en este caso de rally, viviendo de tan cerca el mundial de rally, debe ser tu gran sueño, ¿no? Más allá de que quizás hoy es un poco difícil y complicado por lo económico también y porque no se está corriendo en nuestro país. ¿Lo tenés en la cabeza eso? Sí, sí, obviamente estuvimos a punto, bueno, correr el mundial con Fede en un auto oficial, después por la pandemia se cayó el proyecto, o sea que, bueno, la pandemia pausó todo. Claro. Así que, bueno, obviamente, si llega a venir el rally mundial acá, estaríamos muy contentos los dos de poder participar y, bueno, si es con el equipo oficial, mucho más, obviamente. O sea que fue por culpa de la pandemia, si no, ese sueño se cumplía. Exactamente, sí. Quedó pendiente. Estábamos ganada y, bueno, quedó pendiente, sí, así es, para el próximo año que venga. Esperemos. Ojalá. Bien, Mir, en otra de las entrevistas que hacíamos nos contabas también que por ahí tenías el sueño o el objetivo de en algún momento no estar más en la butaca derecha y ser piloto. ¿Esto sigue así? ¿Tenés ganas de probar en algún futuro? Y sí, me gustaría el tema que por ahí pienso hoy es muy difícil, es muy difícil también el tema económico. Y no tanto el económico, sino que a veces le pregunto a Fede y a mi papá, ¿cómo hacen para ustedes manejar, ir a la velocidad que van, escuchar un loro que tienen al lado, que les está hablando y diciendo todo lo que tienen que hacer? Claro. Eso creo que es lo más difícil. Y, bueno, a veces creo que eso es lo que me frena un poco. Es muy complicado. La verdad que hay que aplaudirlo a los pilotos porque hacen un trabajo increíble. O sea, obviamente el binomio es muy importante, pero el piloto que está ahí al mando de todo, bueno, es difícil. Pero, bueno, sí, sí, más adelante me gustaría poder subirme a la butaca derecha. Creo que cuando esté preparada, ¿no? Porque creo que todavía falta mucho por aprender. Bien, y justamente hablando de esto, ¿no? Del crecimiento que has tenido, de los logros que has obtenido, ¿te imaginabas cuando arrancabas con este sueño fierrero a llegar donde estás hoy, a los logros que has obtenido, todo lo que has transcurrido? No, uno siempre sueña con estar en lo más alto, pero, bueno, nunca pensé que se iba a poder dar, estar corriendo con el número uno como es Fede. Es algo muy importante para mí, para mi carrera, y la verdad que estar corriendo con él, que es uno más de nosotros, es lo más el Fede, y no lo imaginé. Bien, fantástico, Vir, ya para saludarte, para felicitarte, y el saludo también para Gerardo, en este caso, por lo que han logrado el último fin de semana, y que sea con mucha suerte ya para lo que se viene. Muchas gracias, como siempre. No, bueno, muchas gracias a ustedes por ponerse en contacto, y bueno, estamos acá siempre en Cospal y en las carreras. Así es. Así que, bueno, los espero a todos, y bueno, los saludos se han dado. Gracias a toda la audiencia, y siempre agradecer a la familia y amigos que nos apoyan. Muchas gracias, Sevir, suerte. Gracias, nos vemos la próxima. Dale, bueno, ahí teníamos entonces a esta joven navegante de nuestra ciudad, estamos hablando de Virginia Clus, que junto a su padre, Gerardo, lograron también hacer una muy buena performance el último fin de semana en el Campeonato Cordobés de Rally, Virginia contándolo en primera persona también, cómo se dio la competencia el día sábado, con ese súper especial en la costanera, por la siesta, muchísima gente, lo que también llamó la atención, y lo decía, de la cantidad de gente que después también se pudo ver en los tramos, y esto también tiene que ver con que la gente de Carlos Paz y la gente de toda la provincia le gusta mucho el rally, y al no haber mundial de rally, bueno, cuando hay una competencia como esta, también quiere estar presente para no perdérsela, por lo cual también fue muy importante que Carlos Paz sea el epicentro de esta linda competencia, entonces, el último fin de semana, y lo de ella también, en su carrera deportiva como navegante, marca también lo que es y lo que significa, porque hoy por hoy es la navegante de Federico, el Coyote Villagra, nada más y nada menos, y el argentino de rally, ¿no? Sí, así es, una de las competencias más importantes que tiene Sudamérica, bueno, y eso lo decía, ¿no?, que con el proyecto y el objetivo futuro de poder correr el rally mundial, que por muy poquito no lo pudo hacer. Bueno, después de todo esto, después de la presencia de Catalina Fiolone, también de Virginia Cluse, vía comunicación telefónica, momento de hacer ya la próxima pausa, y después vamos a hablar de fútbol, comunicación con Hugo Fernando, el Chanchi Pires, este Carlos Pacense, que hoy por hoy se encuentra jugando en la Liga de Casilda, provincia de Santa Fe. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!